Arriba de un cerrito yo me siento a cantar Quiero agradecerte Dios y también a Jesucristo Gracias por la vida que me vistes y también todo lo demás Música Estar preparados cuando viene Jesús para esperar con alegría para la eternidad Más allá de las estrellas no va a haber la maldad Ahí va a haber armonía y también felicidad Para esperar con alegría para la eternidad